Ay, Sabina, Sabina, eres tan elemental que seguramente tú me vas a llevar hasta donde se encuentra Martín. Y esta vez, ese maldito no se me va a escapar. Martín, 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 Martín. Martín, 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 Martín. Martín, Martín, Martín. ¿Qué pasa, Gilda? Te estaba esperando. No me importan para nada tus amenazas. Sí, jugué contigo y me divertí muchísimo. Bien, valió la pena. Además, no es importante es que impedí que les hicieras daño a todos los demás. Ya, ya puedo morir tranquilo. No sé si morirás tranquilo o en medio de una dolorosa agonera. Lo que es un hecho es que voy a cumplir tu deseo. Vas a morir. Tú, 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 tú que tanto me has odiado. Sin querer me vas a dar el alivio que tanto busco en estos momentos. ¿Qué harías? ¿Te harías? ¿Vengarte de mí? Solo lograste que la forma en que yo vivo respira. Por primera vez estoy de acuerdo contigo Quedaste horrible Y debes ser espantoso vivir así No te preocupes Martincito Que yo te liberaré de tanto sufrimiento Rápido y fácil ¡Alto! 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 ¡Te! ¡Me harías! ¡A favor! ¡Me harías! ¡Me harías! ¡Me harías! ¡Sufrime! Me veo en tu cara En esa ocasión no te maté Pero te dejé un recuerdo que siempre has tenido muy presente Cuando te ves al espejo Así es Puchas ocasiones He estado a punto de suicidarme Pero no me atrevo Pobre Martín Siempre fuiste un cobarde Nunca valiste la pena Eso ¡Para! Martín, pero qué risa me da tu actitud Intenta ser valiente Pero sé Que por dentro te estás muriendo de miedo A lo mejor Tienes razón Pero ya ¿Cuánto me manches? Hoy yo viviré Sufrí Lo mejor sería dejar de vivir Para que siguiera sufriendo por ser un monstruo Pero es mucha la rabia que te tengo Y no puedo privarme del placer de verte morir La razón ¿Qué es Keeping this up? Y no puedo Claro, no vuelvo a dejar algo sin terminar Porque debo reconocer que realmente fuiste un dolor de cabeza Ese numerito de las cámaras que montaste en mi departamento fue muy ingenioso Tuve a la mejor maestra Ya basta de tonterías Todo juego tiene un fin Y el tuyo ya llegó ¡Entendete, Gita! No trates de pasarte de gusto No más te da que no intente seguirme Porque si no le harás compañía a Martín ¡Aquí me hagas con un hijo! ¡Aquí me hagas con un hijo! ¡Ind wicked! Dios, ¿por qué? Ya no te tengo caso ¿Por qué, Martín? No se dé por vencido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo ¿Qué pasa? ¡Arita! ¡Arita!